Hola que tal, bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer, odiando llamada Pero no he ignorado y mucho menos con este nuevo video en donde te voy a decir Mi opinión sincera sobre Ratchet y Clank Rift Apart, ya lo termine Vale la pena comprarlo, toda esa importante información después de la intro de SiuGamer ¡Comenzamos! Muy bien comunidad gamer, hábida de información del mundo que te apasiona, los videojuegos El día de ayer por la noche, bueno el video se está subiendo el día 27 de junio El día 26 aproximadamente terminé por fin Ratchet y Clank Rift Apart Y no que terminé por fin, o sea, cuando uno dice por fin es que obviamente le ha costado bastante pasarlo Bastantes horas, bastante tiempo, no, simplemente lo digo por decir Pero no, no, no es, que no se entienda mal el por fin Digamos, lo terminé y punto Ahora, este juego Ratchet y Clank Rift Apart Rift Apart, una dimensión aparte, traducido al español Es un videojuego de la gente de Insonant Games, eso ya lo sabemos todos El heladero, el panadero, el que te vende tu desayuno por la mañana, lo sabe Ok, no vamos a descubrir la rueda Pero se le quiere vanagloriar, se le quiere poner un pedestal a Insonant Games Con la tecnología que usa, gracias al SSD mágico, gráfico de nueva generación Vamos a llegar a ese punto más adelante, ok En total, la gente se pregunta, ¿cuánto dura este Ratchet y Clank Rift Apart? Bueno, obviamente con mis quehaceres cotidianos, el juego no me lo he, no lo he terminado en una pasada de un día No, obviamente he hecho streaming del juego y lo demás ya lo terminé personalmente Entre sus puzzles, entre morir y volver a la vida, volver a empezar con los voces, con los jefes Aproximadamente me he demorado, incluidas cinemáticas, 7 horas clavadas 7 horas, sí, 7 horitas Obviamente hay videos en donde se terminan en 6 horas Obviamente ya saben a qué va el juego, lo vuelven a rejugar y lo hacen de la manera más rápida Pero para mí, sinceramente, yo lo he terminado en 7 horas, ok No tengo reparos en decirlo, 7 horas Ahora, recordemos que el juego vale 70 dólares impuesto unilateralmente por Padrastro Choni 70 dólares aquí, 80 dólares en la madre patria Bueno, el que puede comprar, compra Ok, pero es justo vender un juego a 80 euros o 70 dólares por solo 6 horas Bueno, entonces aquí podría entallar la experiencia La experiencia de haber jugado un título realmente muy bueno, divertido, con gráfica de nueva generación Entonces valdría la pena pagar 70 dólares Aún así, esas mismas experiencias lo vemos en otros juegos que cuestan 60 dólares o quizás mucho menos Ojo, cuidado Lo mismo podemos encontrar en el juego que vale 60 dólares Y no el capricho de Padrastro Choni 70 dólares porque es un juego que lo venden como innovador El juego de nueva generación Hace uso del SS mágico Que el DualSense y todos los gatillos Bueno, en fin, ok Es meterle ya más cosas por meter Todo se mete al saco para poder vender Para mí en lo particular No vale la pena pagar 70 dólares por un juego que No promete esa calidad de experiencia de nueva generación Porque, y apunte bien señor, apunte, apunte No es un juego de nueva generación No es el referente que se quiere vender por parte de los medios De la prensa mermelera Que le encanta bastante la mermelada con tostada y con pan Y con todo lo que quiera untarle Encima, no No es un juego de nueva generación Es un juego que realmente visualmente es bonito Agradable Pero no es un juego puntero No lo es Escúchese bien Apunte señor, apunte No lo es Se quiere vender así Pero es una publicidad engañosa Que hace uso del SS mágico Que los portales dimensionales Y pericos de los palotes Es algo que realmente Ya lo hemos visto en otros juegos Que no han tenido tanta publicidad Y que aquí se lo van a glorificar Y además se lo ponen un pedestal Como el referente técnico Y no lo es Tercero En cuanto a la historia del personaje De todo esto A mi me huele también Que aquí hay un aspecto Digamos De la Lo políticamente correcto Si, si, si No se Tranquilo si Tranquilo con lo que vas a decir Tranquilo Tranquilidad Cuidado Cuidado Lo que pasa Es que aquí hay un nuevo personaje Que se llama Rivet Que es este Lombax hembra O la Lombax chica O la Lombax mujer Como quieran llamarlo Ok Es Lombax hembra Obviamente sabemos que Ratchet Es el único En su especie Y no hay otros más Gracias a las dimensiones Se podía encontrar Una realidad alterna Una dimensión alterna En donde Existe la versión de Ratchet Pero femenina Rivet Y me parece a mi En cuanto a gráficamente Que a Rivet Se le ha dado Mayor cariño Y empeño En cuanto a su personalización En cuanto a su hechura En cambio Ratchet Como que se ha quedado Un poco desfasado En el tiempo Y yo le he visto Capturas Inclusive lo hice en streaming Y no me pareció Que se estuviera diciendo De la mejor manera A Ratchet Pero si es Ratchet Cuidado Ahora Ratchet Ahora es la verdadera El verdadero protagonista De este Ratchet Y Clank Rift Apart Es Ratchet No es Ratchet Es Ratchet No es Ratchet Cuidado Cuidado No es Ratchet Es Ratchet Digo No es Ratchet Es Ratchet Me equivoqué ¿Por qué lo digo? Porque Ratchet Es ahora Prácticamente La heroína Del juego Estamos con ella Ella prácticamente Hace todo el juego Salva todo el juego Ustedes se van a dar cuenta Cuando lo tengan la oportunidad Pero también a Ratchet No se le deja de lado Y lo meten A Ratchet Bueno Ya que importa Ya Ya que importa Ya Salva el mundo Pero en verdad La verdadera protagonista Es Ratchet Y se le da ese protagonismo A La cuota femenina En el videojuego A la fuerza Otra vez Claro Yo no estoy Yo no estoy en contra De que Entren Que la igualdad De géneros Normal Pero Obviamente Se aprovecha Otra vez De un juego Ya conocido Para meterte Con calzador Esta clásica De políticas Lo correctamente Político Y Ratchet Y Clank Rift Apart Y obviamente Padrastro Shoney No son la excepción De esto Ya lo hemos visto Con The Last of Us Parte 2 Y lo volvemos a ver Con Ratchet Y Clank Rift Apart Un videojuego Que aparentemente Llega a un público infantil Y la verdad Eso es una tontería Porque este videojuego Llega desde Playstation 2 Y la gente Que lo ha jugado De Playstation 2 Le tiene un cariño Y esa gente De Playstation 2 Ya no es un niño Ahora en Playstation 5 Va pasando las edades Va subiendo de edad Y todo No es un niño Que este señor De Playstation 5 Que lo ha jugado En Playstation 2 Lo quiera dar Como un videojuego Para sus hijos Ese es su problema Pero el videojuego No es un videojuego Netamente Para niños Es un videojuego En lo cual Tiene bastantes Adectos Que se formaron En Playstation 2 Hay una parte De nostalgia Aquí No es un videojuego 100% niño Pero este Ratchet De Clan Rift Apar Su temática Su manera Su historia Como se lo Se lo presenta Si es verdaderamente De niños Ahora yo no se De repente En su momento Cuando yo lo jugué En Playstation 2 Lo vi muy infantil No recuerdo Haberlo No recuerdo Haberlo visto Tan infantil Como lo he visto En esta entrega Para Playstation 5 Exclusiva No lo vamos a ver En Playstation 4 Lo vamos a ver Solamente en Playstation 5 Una entrega Netamente Más infantil Que yo recuerde En Playstation 2 Y en Playstation 3 No tenía esa cuota Tan infantil Que es videojuego De gráfico Como animado Como cartoon Medio infantil Pero no lo vi tanto Como ahora Y ahora También Además de eso La cuota con calzador De lo políticamente correcto Gracias a River La heroína Olvídate de que El héroe Salva a la princesa Y toda esa Toda esa basura Eso ya es basura Para las nuevas tendencias De ahora Y lo políticamente correcto Olvídate de eso Olvídate del príncipe Que rescata a la princesa Olvídate de esa basura Eso ya no existe Con estas ideologías Ya no existe Ahora es La mujer Quien salva al hombre Bien Bravo Eso es lo que te quieren Poner en la cabeza No a ti Sino a las Nuevas generaciones Y obviamente Aprovechan este Rift apart Este Ratchet y Clank Con una temática Y una historia Netamente infantil Con esa ideología Bueno Solamente estoy dando Mi punto de vista No digo que sea malo Que sea bueno Ok Bueno Dejamos de lado eso Tiene una historia Netamente Políticamente correcto Con el equilibrio De géneros Me parece correcto Bien Pero te doy a conocer A que va Juego recontra Super infantil Más infantil Que las entregas Principales Y de origen Más infantil Gráficamente No es un Dechado de virtudes Nueva generación No lo es No lo es Y se quiere vender Además Como un juego Vende consola Nunca Ratchet y Clank Ha sido un vende consola Hay muchos que Digamos Apelan No si es un vende consola Cuando en la vida Ha sido Claro Lo que pasa Es que ellos Son recién llegados Al mundo del videojuego Y todo lo que Escuchan O leen De la prensa Mermelera Se lo creen Y no es así Ratchet y Clank Jamás Ha sido un vende consola Jamás Y lo quieren Le quieren dar Esa responsabilidad En Playstation 5 Para vender La goxilesca Y además Obviamente Para vender el juego Con una Obviamente Que es un Dechado de virtudes Gráficos Y todo lo referente Nueva generación Y Playstation 5 Publicidad engañosa De cabo de rabo No es gráfico De nueva generación Técnicamente Y visualmente Si es un buen videojuego Pero gráficamente No es un dechado De virtudes No lo es Ahora En cuanto A la duración Yo no voy a pagar 70 dólares Por 6 horas Y además Si tú me quieres meter Bueno Paga 70 dólares Por la experiencia No, tampoco Tampoco Menos O sea No tiene para mí En lo particular Ni experiencia Ni nada de eso Ahora En cuanto a su jugabilidad Sigue conservando Las mismas mecánicas De la misma esencia De Ratchet y Clank Bien Me parece perfecto La historia a veces Es un poco predecible A pesar de que son Portadas del tiempo Me parece que eso Ya lo he visto En otras Historias De estas cuestiones De portales En cuanto a Los jefes finales Que van apareciendo Se vuelve un poco Calcino y repetitivo Los jefes Se repiten Y hay puntos En puzles Que se vuelve a repetir Lo mismo Y cuando estás En la batalla Álgida del combate Se te viene abajo Todo ese hype Todo esa De forma trepidante Con un puzzle Se viene abajo Todo O digamos Estás en el frango De la batalla Vuelves al jefe Y encuentras Ese jefe Prácticamente repetido De la anterior Escena En la anterior fase El mismo Otra vez Lo mismo Entonces ahí Creo que ha faltado Un poco más de trabajo En cuanto a innovar Escenarios Personajes Y hace a veces Llega un punto Y eso que yo le he jugado No de por razo Sino por partes Ok Que ya se vuelve Calcino Repetitivo Un juego Calcino Repetitivo Y hasta a veces En cierto momento Escúchese bien Apunte señor Apunte Aburrido Si Aburrido Así como lo escuchas Aburrido Pero en líneas Generales El juego No es sobresaliente El juego es Normalito Un juego Normalito Un juego que repite La misma esencia De los mismos Ratchet y Clank Anteriores Visualmente y técnicamente Superior a la versión anterior Pero no es un Dechado de virtudes Ni es el buque insignia En cuanto al referente Gráfico de Playstation 5 No lo es Se quiere vender A 70 dólares Como lo están vendiendo En mérito a que A la experiencia Tampoco Porque por esa misma experiencia Te cuesta 60 dólares Otros juegos Así que Mi consejo Es que si quieren jugar Este Ratchet y Clank Rift Apart Lo compren de segunda mano O esperen Que exista una oferta Pero no lo compren De salida Ni paguen caprichos De testadores Porque no lo merecen Si el juego mereciese Por lo menos Ser un referente gráfico De Playstation 5 Entonces yo le diría Si Es el referente gráfico De Playstation 5 No he visto Esos gráficos De nueva generación Hasta el momento Solamente lo he visto Con Ratchet y Clank Rift Apart Pero no existe No lo es Quizás en una dimensión Aparte Tildando lo mismo El juego Exista Pero en esta dimensión De Rift Apart No existe No existe Por lo tanto Por lo tanto Yo les aconsejo Que se lo compren De segunda mano O alguna oferta Y hablando del juego En si Si vale la pena O no comprarlo De segunda mano Si Si vale la pena Pero de segunda mano Y ahí te vas a dar cuenta Que si te vas a entretener Un poco Pero te vas a dar cuenta Que si has jugado Los demás Ratchet Es prácticamente lo mismo No hay nada Algo Innovador Lo único innovador Aquí es Lo políticamente correcto Con calzador Que es La hembra Ribet Esa es La pura verdad Para ese fin También se ha Para ese fin También se ha creado El juego Para lavar Y todo Y resetear Y desde cero A los niños Olvídate de esa basura De que el príncipe Rescata a la princesa No es basura Y eso ya no existe Ya Ya no existe Y lo vemos Gracias a Dalastofal 2 El hombre Estilado De una porquería De una basura Ahí Asesinado horriblemente Como Joel Y lo vemos ahora Con River Pero bueno Es lo que hay Son las nuevas ideologías Habrá que acomodarse O acostumbrarse A eso En nuevos juegos Y bueno Ya lo vemos Con Dalastofal 2 Lo vemos con Con Ratchet y Clank Bueno Y para terminar Ya he dicho Este no es un videojuego De una generación Todo está lleno De publicidad engañosa Y te aconsejo Cómpralo De segunda mano No pagues El capricho De padrastro Pero Pero Aún así Te vas a entretener Y vas a encontrar Que hay algunas cosas Repetitivas Un poco calcinas Y después En un punto Aburridas Y por lo tanto Este juego No es ni Goti Que muchos Se llenan la boca Goti 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 Serían totalmente Un engañamuchachos Y además Estarían Esos premios Comprados Comprados Porque Este Ratchet y Clank Yo he jugado Desde que salió En Playstation 2 Y ha habido Mejores historias Y entregas Que este mismo Ratchet y Clank El cual solamente Lo supera Por el apartado Visual técnico Nada más Y con eso No quiero decir Que sea un gráfico Referente De nueva generación No Yo le daría En cuanto de 0 a 10 Yo le daría Un 8 a 8.5 No más No 9 ni 9.5 Como otras Prensa mermelera De 8 8.5 Y 8.5 Porque soy muy bueno Y eso En fin Bueno señores Esa es mi opinión Sincera De Ratchet y Clank Cómpralo De segunda mano Alguna oferta Te vas a divertir Con el juego Seguro que vas a encontrar Algunas cositas Que Vas a estar de acuerdo Conmigo Cuando ya Tengas el juego Y lo termines Y todo lo demás Pero Quiero volver a repetir Estamos Ante una campaña Publicitaria Engañosa Realmente Grandiosa Y espectacular El trabajo De los youtubers Independientes Es mostrar La realidad Pero lamentablemente Al ser nosotros Independientes No tenemos El juego A primera mano Y de salida Porque seguro Muchos ya lo compraron Y se ensartaron Yo recién acabo De terminar esto Un par de semanas Y puedo dar Esta sincera Opinión Aquí nadie me dice Toma Para decir Lo que tengo que decir Esta es una opinión Sincera Ok Así que ya están Advertidos No es un juego Referente No es un Vendeconsolas No es nueva Generación Y mucho menos No es Goti Deseo saber Tus comentarios Para más información Del mundo que te apasiona Los videojuegos No olvides suscribirte A mis redes sociales En el Facebook En el Instagram Y en el Twitter Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video Próximo video